¿Cómo te va? Muy bien. Con tu pareja, ¿cómo van las cosas? Excelente. ¿Piensan en casamiento, en una futura boda? Sí, a mí me encantaría. ¿Y ya te propuso? No todavía. ¿Estás esperando? Un repalito, mi amor. Familia ensamblada, ¿cómo es? ¿Cómo se llevan? Súper bien, súper. ¿Creías que iba a ser así, tan armónico, tan rápidamente, encontrar una cierta armonía entre todos los integrantes de la familia? Bueno, la verdad que se dio lentamente, tampoco fue así como un cambio súper brusco. Estuvimos casi un año juntos antes de irnos a vivir, y con los niños al principio costaba, porque hay bastante diferencia de edad. ¿Qué edades, contame? Las niñas de José tienen ocho, y los míos tres y cinco. Así que chocaban un poquito antes de la convivencia. Pero ahora la verdad conviviendo está todo, pero mil veces mejor de antes. Rodrigo estuvo en Argentina, ¿se portó bien como padre? ¿Cumplió con sus obligaciones? Sí, se portó bien. Estuvo con sus hijos. Bueno, lo que vos hacés todos los días, ¿no? Así es. Bien. ¿Lo llevó al colegio? ¿Lo disfrutó, digamos, la cotidianeidad que no tiene con sus hijos? Exactamente, y mis hijos también disfrutaron como disfrutan siempre cuando están con él. ¿Rodrigo se fue con la señorita Robles, de su cumpleaños? No tengo la menor idea. ¿No te dice en ningún momento? Che, mira, no. ¿Cómo ni hablo? Imagínate si me va a contar esto. ¿Hablas de los chicos nomás? Sí. Bien, pero de los chicos sí hablan. ¿Tienen diálogo respecto de las criaturas, digamos? Sí, 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 solo de ellos. ¿Y se ponen de acuerdo rápidamente? Sí. ¿Sentés que alguna canción de Tini estaba dedicada a vos? Ah, no, no, no sé. ¿No reparaste en eso? No, la verdad que últimamente no escuché mucho. ¿No escuchás a Tini? No, capaz si sale ahí en Spotify o en la radio la escucho, pero no es que me voy a poner a buscar algún tema en particular. Estás en el 7.